Alumnos de varios centros educativos y vecinos de la comunidad de Cerro Verde celebraron el Día del Árbol sembrando precisamente arbolitos en áreas descombradas del municipio de Choloma. Este día es importante porque muchas instituciones se hicieron presente específicamente del sector y era lo que nos importaba. La siembra de un árbol este día es una celebración simbólica, lo que representa es las actividades que la unidad o todos hacemos en el día a día. Miren que es lo importante, a mí me gustaría que aquí al fondo, como se siembra un árbol, eso es lo bello, porque ese árbol queda aquí y aquí llevamos la responsabilidad con los socios de protegerlo, ¿verdad? Y luego vienen los demás, los patrocinadores o los que apadrinan este parque. El alcalde ya ha prometido aquí algunas acciones de infraestructura y eso es lo bonito, pero por sobre todo, cómo llegan personas que quieren que esto se replique en otra zona. Entonces, bueno, es un compromiso tremendo y no solo de la unidad, sino de todos.